Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Seguimos con la conversación de prepararte para el nuevo año. Hoy estamos a miércoles de Tema Libre, hoy miércoles 7 de diciembre del 2022. Solo a unos días para comenzar el taller Make It Happen. Si no sabes de lo que hablo, estamos el próximo lunes 12 de diciembre del 2022. Damos inicio a este taller donde vamos a trabajar con todos los aspectos de la preparación para tu nuevo año. Para quien es este taller, para ti, si eres dueña de negocio, si eres emprendedora o ya eres una empresaria formada. O si estás aspirando a emprender, te encuentras en las etapas de formación, de organización, de perspectiva de que este nuevo año quieres crear o lanzar un negocio que llevas tiempo dándole vueltas, este taller es para ti. ¿Cómo te puedes registrar? Entra ahora mismito a tallermakeithappen.com. En las notas del episodio está el enlace tallermakeithappen.com. Muy bien, llevo dos o tres semanas hablando de todo el proceso de prepararte para el nuevo año y lo he dividido en distintas etapas. Nos encontramos ahora mismo en la etapa de planificación, que es la etapa como cuatro o cinco, contrario a la creencia popular, que creen que lo primero es el plan y después la acción y ya. Pasamos por unas etapas de preparación, de crear contexto, de setizar la energía, los espacios, el entorno. Trabajamos con ejercicios también de lo que es visualización, selección de metas, clasificación de metas y ahora estamos en la etapa de planificar. Y en la etapa de planificar te he hablado de distintas cosas, entre ellas la importancia de ponerle fecha a tus metas, de ponerle dos fechas críticas, que es la fecha de inicio y el deadline. Y ayer estuvimos hablando de cómo romper cada una de las metas en accionables más pequeños. Si por casualidad te perdiste el episodio de ayer, te lo dejo en las notas de aquí de este episodio para que lo puedas repasar. Y ayer, después de explicarte todo el proceso de cómo descomponer, granular, desmontar esas metas en pasos más pequeños accionables que te puede llevar para tu agenda en el día a día, la gran pregunta es, Marisa, pero espera tu momentito. ¿Me llevabas bien hasta que dijiste agenda? ¿Cómo rayos yo meto esto en la agenda? ¿Lo pongo en la agenda electrónica? ¿Lo pongo en la agenda digital? ¿En la agenda de mano? ¿En el calendario? ¿Qué hago, Marisa? Bueno, déjame decirte que en el taller voy a dar una de las clases completas sobre el uso correcto de tu agenda desde la selección de una agenda apropiada hasta cómo utilizarla. Mi recomendación es que tengas tres tipos de agendas. Toma nota. Vas a tener la agenda visual de página entera que debe estar pegada en alguna pared con la que tú veas o tropieces todos los días. Este es el famoso calendario de pared que yo te sugiero que no lo tengas en el tope de tu calendario. Yo he visto algunas personas que le encanta como que tenerlas aquí donde escriben y ahí mismo van apuntando. No, no es la mejor de las prácticas porque encima de ese calendario vas a tener papeles, documentos, computadora. Dicen los expertos que pongas tu calendario a la altura de los ojos en el lugar donde trabajas. Si trabajas en un escritorio, puedes colocar ese calendario contra la pared. Debe ser un calendario en el que tú puedas ver el mes entero y preferiblemente que en esa misma página veas un anticipo del mes que sigue y del mes anterior. En caso de que tengas que tomar decisiones inmediatas sin tener que pasar la página, tú tengas el mes completo, mes anterior y mes después en unas vistas más pequeñitas. También es importante que tu calendario refleje la vida real de cómo es tu agenda. Si tu agenda corre de lunes a viernes y luego el weekend libre, intenta conseguir un calendario que empiece el lunes. Hay calendarios que empiezan lunes, martes, miércoles, jueves y tiene el fin de semana al final. Si te funciona mejor como a mí la agenda de semana natural, pues escoge un calendario de pared que empiece domingo y termine sábado, pero que te represente el mes completo en una sola vista, los días de la semana en una sola vista, ¿ok? Que a la hora de decidir a cuánto estamos mañana o cuántos días faltan para tal cosa con solo mirar, sin tú tener que abrir un libro, sin tú tener que abrir una aplicación, una plataforma electrónica, tú puedas ver y tomar decisiones sobre el tiempo. Este es un tipo de calendario que debes tener siempre. Las que trabajamos siempre en la oficina, que estamos la mayor parte del tiempo en el área de oficina, con tener ese calendario de pared es suficiente. Cuando yo trabajaba más tiempo en la calle, viendo clientes, cuando estaba empezando mi negocio, que todavía estaba bastante presencial en lo que hacía, andaba siempre con mi calendario de pared en mi escritorio, pero andaba con un calendario similar de carpeta. Era como una versión corta, tamaño libreta tradicional, como de tamaño de libreta escolar, pero cuando la abrías, en el abrir del de lado y lado, de solapa a solapa, no sé cómo se dice, de portada a portada, yo podía ver el calendario completo en una sola vista. Y me permitía, pues, si tenía que tomar decisiones así como que en medio de una reunión, poderlo tener a simple vista. Esto es una recomendación de alta productividad y enfoque. El segundo tipo de calendario que te recomiendo tener es la agenda de mano o la agenda de libro, que es la agenda donde vas a escribir, donde vas a colocar, ¿verdad?, por escrito las citas, las fechas importantes, los periodos bloqueados, etcétera. Y la última versión que te voy a recomendar es una agenda electrónica, que realmente no es porque nos planifiquemos con la agenda electrónica, sino que nos vamos a servir de ella para reminders, me refiero a recordatorios, para que cada vez que mires el teléfono te ayuda a mantenerte enfocado en lo que estás próximo a tal cita. Por ejemplo, a mí me ha pasado que si no es porque lo tengo en la agenda electrónica, se me olvida que lo tenías en agenda. Sin embargo, ninguna de estas agendas sustituye a la otra. O sea, si fuéramos a prescindirle alguna de ellas, mejor de la electrónica. Y tú pensarás, DH Marisa se fue a la antigua. Ok, te quiero poner en la situación de escenarios extremos. Tienes una situación de emergencia, una situación de desastre, estás sin internet, como estuvimos en Puerto Rico para el huracán María, recientemente para el huracán Fiona, sin acceso a la energía eléctrica. Quizás en donde tú vives eso no es una posibilidad, pero hay otros lugares del mundo donde sí lo es. O tienes una emergencia, extravías tu teléfono, extravías la computadora, no tienes acceso a tu base de datos. ¿Cómo te enteras de lo que tenías planificado, de lo que tenías agendado? Siempre que tengas una agenda física, ya sea el calendario de pared o la que llevas contigo tipo libro, tipo carpeta, cuaderno, esa posibilidad de quedarte en el aire con tus responsabilidades, la minimizas. Otra razón por la que hago bastante énfasis en el uso del calendario y la agenda escrita a puño y letra, es que tu cerebro no procesa igual el proceso de planificar cuando escribes a puño y letra que cuando tecleas una cita en un calendario digital o en tu celular, ¿ok? Así que mi sugerencia es que para estos ejercicios de planificación que estamos haciendo, primero, para efectos de lo que son los deadlines, haces el timeline que te expliqué en los episodios anteriores, ponen las fechas de inicio y fin, juegas con balancear que el trabajo esté bien distribuido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Del año. Tranquila que si eso fue mucha información en el taller te lo explico con detalles, pero una vez el timeline está proyectado, entonces toca llevar esa fecha al calendario y vamos primero a ponerlas en el calendario de pared. Vamos a marcar primero esas fechas críticas que son las fechas en que queremos que nuestras metas estén completadas y las fechas en que nos comprometemos a empezar. Mi sugerencia, para que no tengas un tachón de papel este masacrado, que eso a veces energéticamente no se ve muy estimulante y tampoco visualmente es muy pacífico, tiende a desenfocar, a crear una vibra de confusión. Yo te sugiero que utilices los post-ticks, los papelitos estos que tienen peguitas por detrás, córtalos a la mitad o en pedacitos más pequeños y marca esas fechas en tu timeline con un pedacito de papel que cualquier cosa, si hay que cambiar algo de fecha, tú mueves el papelito, pero no haces un tachón ni un borrón, ¿ok? Así que paso número uno, transfiere las metas y las fechas de inicio y fin y las fechas críticas al calendario de pared. Paso número dos, replica eso en tu calendario de agenda, de mano física, transfiere las fechas de inicio, las fechas de completación, los deadlines y por último llévate eso a la agenda virtual que es la que el celular va a usar para darte recordatorio y para que a simple vista cuando tengas que tomar una decisión sobre disponibilidad de tiempo ya esas fechas estén marcadas como fechas en las que va a estar pasando algo importante, ¿ok? Otra recomendación que te voy a dar es que agarres el año completo en tu país o en la comunidad del país de tu cliente ideal y verifiques cuáles son todas las fechas festivas. Ponme ahí el año entero, me vas a poner día de año nuevo, día de reyes, semana santa, cuándo empieza, cuándo se acaba, si es año de elecciones, cuándo van a ser las elecciones en tu país, si es fecha de acción de gracia, fecha de cuándo cae Halloween, cuándo cae Back to School, cuándo cae el día de las madres, el día del padre, el día de Navidad, el día de Nochebuena y todos los días oficiales de tu país. Créeme, esto salva vidas y negocios. Primero que todo, tú quieres tener una perspectiva completa de cuántos fines de semana, por ejemplo, festivos hay donde tú vives. ¿Para qué, Marisa? Si eso no importa. Yo trabajo cualquier día de la semana. Sí, es verdad, puede que tú trabajes cualquier día de la semana, pero tienes que ser sensible a la vida de tu cliente ideal. Si tu cliente ideal, por ejemplo, celebra, está de Back to School, está en elecciones, créeme, te lo digo por experiencia mía y experiencia de clientes que yo he tenido, no es una buena fecha para lanzar un producto, un servicio, cuando tu cliente está ocupado con atención mediática puesta en otra cosa, cuando su atención, nada de fechas extraordinarias como el Miss Universo, las elecciones o eventos que puedan ser de nombre, de renombre, de importancia o de particular atención para tu cliente ideal, debe coincidir con ningún evento que tú estés creando de cara al público. ¿Ok? Ahora bien, además de tu marcar los días festivos, también me haces el favor y me marcas los días en los que propones, te propones a ti misma pausar. Vas a poner ahí las fechas en que te gustaría tomar vacaciones, las fechas en que te gustaría descansar. A lo mejor no son vacaciones, pero te quieres tomar dos días para estar en tu casa y no hacer nada. Cada cuatro o cinco semanas se recomienda coger un receso de dos o tres días. No tiene que ser irte de playa y de hotel. Puede ser simplemente, mira, no voy a tocar la computadora en dos días, no voy a descansar la vista, voy a irme a dar un masaje, nada extraordinario, pero lo agendas. Marisa, no tengo budget para esas cosas. No me importa, lo agendas. No se trata de si puedes o no puedes, se trata en que tú propones, ¿verdad? Tú te propones en tal y tal fecha, créeme que cuando te lo propones y se acerca la fecha, eventualmente terminas lográndolo por el mero hecho de que lo escribiste. Así que escribir las cosas adelanta más de un 90% de la posibilidad de que ocurra, ¿ok? Muy bien, entonces bloqueaste tu fecha festiva, bloqueaste las fechas en que vas a descansar o vas a tomar vacaciones. Si estimabas una de tus metas hacer un viaje importante este año a un destino, marca ese tiempo ahí, bloquealo. Estoy viajando en este tiempo, no sabes cómo, pero bloquealo. Y todas esas anotaciones que hagas, primero en el calendario de pared, luego en tu agenda personal, las vas a marcar y vas a bloquear esas fechas. No sé, le tiras unas rayas a ese día para acordarte no de poner cita. Le tiras un papel, uno de los papelitos que diga no citas, día de descanso, ¿verdad? Programa primero tus prioridades. Bloquea los días festivos que sean sensibles, obviamente, a que los niños no tienen clase o a que a lo mejor si es un fin de semana de fiestas en tu país, pues puede ser sensitivo y quizá tú prefieras no hacer nada o todo lo contrario. Prefieras quedarte en casa descansando mientras la gente está en la calle festejando. Y una vez ya hayas bloqueado estas fechas que van a ser periodos libres o periodos de intensidad por la razón externa que sea, entonces vamos al mambo. Te vas a llevar la fecha de inicio y fin a tu calendario de pared, a tu agenda física y a tu agenda electrónica. Y luego, el ejercicio que hicimos en el episodio de ayer de descomponer cada una de esas metas, actividades o proyectos en accionables más pequeños, esos accionables también se agendan. Marisa, accionables de que si ni siquiera sé cómo se va a hacer lo que voy a hacer, no importa. Digamos que cuando desmontaste una de tus metas, decías que de tal fecha a tal fecha tenías que conseguir tres cotizaciones, por ejemplo, para el proyecto de remodelar tu cocina o para el proyecto de montar ese negocio de café que me dijiste ayer que querías montar. Ok, necesito buscar cotizaciones. Para yo tener esto terminado en tal fecha, ocho meses antes o seis meses antes, yo tengo que estar buscando cotizaciones. Ok, así que tú te vas a poner un recordatorio en el calendario desde una o dos semanas antes de la fecha de inicio de tu proyecto o de tu meta y vas a ponerte en una semana, empiezo a pedir cotizaciones sobre tal cosa y te pones un recordatorio en la agenda de papel, en la agenda de pared y en donde más, en la agenda electrónica. Tú quieres que mientras tú estés haciendo otra cosa y pensando que tus metas no se van a manifestar, recibir amorosamente un recordatorio de tu celular o de tu computadora diciendo recuerda que en una semana empiezas a pedir cotizaciones para la remodelación de tu cocina o el diseño interior de tu tienda de café o para, no sé, lo que sea que estés trabajando en tus metas. Así que vamos a no solo transferir fecha de inicio y fin, sino recordatorios de los milestones o esas etapas que vamos a ir logrando en el proceso de llevar nuestras metas a su ejecución, a su implementación. Entonces, como parte de ese proceso, también digamos que tú estimas que, bueno, para lograr tal cosa yo voy a tener que reunirme con fulano de tal, yo no sé ni cómo voy a conseguir esa reunión, pero voy a tener que tener una reunión con fulana y fulano. Pues tú vas a agendar eso. Esta semana me tengo que reunir con blanco, blanco, blanco o tengo que haberme reunido ya con blanco, blanco, blanco. Te ponen los debidos recordatorios y vas fijándote como esa meta que se veía súper inalcanzable, de momento tiene accionables concretos en tu agenda de pared, en tu agenda de mano y en tu agenda electrónica, ¿ok? Una no sustituye a la otra. Obviamente esto es más fácil explicarlo con la agenda en mano, mostrándote cómo se hace. Así que por esta y muchas otras razones no te puedes perder el taller Make It Happen. Ya ves que va a ser bien amplia la información, pero también bien específica. Así que si no te has registrado, entra ahora mismito a tallermakeithappen.com Regístrate si es la primera vez que te anotas en un taller nuestro o es la primera vez que te registras en nuestra lista de espera o estabas en la lista y te saliste y estás volviendo. Importante que confirmes tu registro. Te va a llegar un email automatizado confirmando el email que usaste para registrarte. Tienes que confirmarlo si eres nuevo en la lista. Si ya te has estado en talleres anteriores y estás aquí en la lista, pues no es necesario, ¿ok? Bueno, habiendo dicho eso, entonces clausuramos el episodio de hoy invitándote a hacerte de tres buenas agendas para este nuevo año. Tienes asignación, me consigues un calendario de pared, me consigues una agenda física y me consigues, bueno, la agenda electrónica supongo que la tienes ya en tu celular. Te sugiero Google Calendars, es excelente, es la que yo uso en estos momentos y la seguiré usando mientras siga siendo tan eficiente. Google tiene cantidad de features, de opciones, de colores, de posibilidades para mantener tu agenda electrónica organizada, pero también hay otras aplicaciones. Google no es la única. Te hablo de la que yo uso y la que me funciona a mí, ¿ok? Y si tú estás ahora en esta energía de entonces ponerte a comprar tus calendarios, buscar los post-its, buscar tu calendario de pared, me muero porque me enseñas lo que conseguiste. Así que si tienes ya tus calendarios, sácalo una foto y envíamela al inbox de Instagram, ¿bien? O si te vas de shopping porque escuchaste este episodio y te inspiró y te vas ahora a buscar tu agenda, me manda fotos de lo que encuentres, ¿ok? En el taller te voy a explicar un poquito más en detalle de las cualidades que debe tener una agenda física. Te las voy a mostrar, ¿verdad? No es solo porque se vea bonita por fuera, porque tenga una linda portada o tenga frases inspiradoras adentro. Significa que esa agenda va a funcionar. Lo que hace una buena agenda es que te sirve para lo que tú quieres, ¿ok? Así que hay unas cualidades que yo te recomiendo siempre tener presente a la hora de escoger tus agendas. Pero bueno, eso te lo explicaré con lujo de detalles en el taller. No te lo pierdas por nada del mundo. Con esto me despido deseándote un feliz miércoles. Gracias por compartir este ratito conmigo por aquí. Y te veo en el taller. Recuerda que en las notas del episodio está el enlace, ¿ok? Me despido por hoy. Hasta la próxima. Bye, bye. Y te veo en el taller.